Y un grupo tipo comando asaltó una embotelladora, en este caso, de gaseosas. Estos delincuentes se llevaron un monto cercano a los 700 millones de guaraníes. Estamos hablando de la zona de San Antonio. Afortunadamente no hubo heridos, pero la suma es millonaria. Repito, es un grupo tipo comando en la manera que se movió y que la policía también lo describe. No es un grupo inexperimentado. Ya venían preparados para realizar este tipo de asaltos. Los delincuentes ingresaron por la parte trasera de la planta embotelladora tras cortar el alambrado que da salida a un camino vecinal con poca iluminación. Una vez en el predio, primero redujeron el guardia y luego pasaron directamente a la tesorería, donde varios vendedores hacían la rendición de su recorrido. En ese momento todos quedaron boca abajo, mientras que el cajero fue amenazado y encañonado para mostrar los lugares en donde había dinero. Tras varios minutos, los malvivientes pudieron cargar todos los billetes de las cajas fuertes y también de la recaudación de las últimas ventas. Finalmente, luego de concretar el golpe, volvieron a salir por el mismo sitio y escaparon a bordo de dos vehículos. Para los investigadores, no se descarta que dentro de la empresa asaltada exista un cómplice, debido a que los delincuentes tenían información precisa de dónde tenían que ingresar para cometer el atraco.